¡Brigando! ¡Brigando de cerveza! ¡Brigando de cerveza! ¡Mami! ¡Brigando! ¡Brigando! Coralé, y vayas los de cerveza, vayas los de cerveza, y con la cerveza para arriba la chela. Arriba. Oye, Chelito. Y nos confiden. Yeah. Y dice, y dice, y dice, compadito, maí. Y ya se cansaron. Sigue bailando, sigue bailando. Y vamos bailando. De los zonecitos nuevos, compadre. Que se llama, el zone, el zone de Cali. Oye, Frankie. Y con la chela para arriba, la chela para arriba. Vaya, vaya, vaya. Y ya se cansaron. ¿Quieres seguir bailando? Eso. Izquierda. Izquierda. Todo el mundo con las manos arriba. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vesto. 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 Opa. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Muy bonito, maí. Y ahora sí, todo el mundo viendo hacia acá, compadre. Todo el mundo viendo hacia acá. Con las manos arriba bailamos. De un lado para otro. Se llama La Flor de Piña. Izquierda, derecha. 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 Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Venga. Venga. ¡Yeah! ¡Mami! ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Ajá! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Epa! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Por favor, por favor! ¡Y esto va para ti! ¡Oye, compadre! Y después de este tema nos vamos a dejar convertir en su condesa. ¡Sale! ¡Se llama! ¡La iguana! ¡Epa! Y así lo baila, mi tío, así lo baila. ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!